No es solamente aquí a Abrazar, hemos venido a trabajar también con ustedes. Y hoy he venido porque quiero apoyarlos, porque los voy a apoyar ahora. Primer cosa, por eso he ido a visitar el centro de salud. Porque una cosa es lo que a uno le mandan los papeles, otra cosa es cuando el alcalde mira. Aquí mire, me ha pasado una lista desde una balanza, dice que a veces no hay como pesarlo a los chicos acá. Hay también que instalar, dice el tema de la lavandería. Me dice que no hay chapa en la puerta de entrada servida. Sí, no sirve, ¿no? Hoy la vamos a arreglar, yo voy a dejar un presupuesto para que compre la chapa y lo arregle. Hoy van a tener ustedes el personal de seguridad que lo vamos a contratar mañana mismo. Mañana mismo. No voy a descansar, escúcheme bien. Este 2022, 2023, ya tenemos el 23 que estará inaugurando esa carretera. Quiero hacerla con ustedes. La va a hacer el alcalde, acuérdense. La vamos a hacer con ustedes ahora. Ahora, quiero anunciarles, no sé si han visto ahí en las redes sociales, en la televisión. Hemos entregado más de 4.000 computadoras para todas las escuelas. Vamos a hacer centro de cómputos. Y el próximo año voy a lanzar la licitación para entregar ya la table para todos los niños secundarios, como lo prometí. Este alcalde no se va a dar sin cumplir su promesa. Muy feliz me siento, como la Peña es la primera vez que un alcalde visita esta comunidad que ya tiene muchos años. Y agradecida por su presencia, por lo que nos ha prometido. Sabemos que lo va a cumplir porque se ha confiado en un alcalde que cumple su promesa. Y Johnny va a cumplir con la Peña. Quiero decirles un fuerte aplauso a los alcalde.